¿Qué es el juego en NFT? Y me propuse empezar. No he dicho a nadie, públicamente, que estoy haciendo un juego. Y lo empecé en octubre del año pasado. ¿Vale? O sea, si lo hubiera dicho cuando empecé a hacerlo, el juego ya probablemente tenía un montón de comunidad y un montón de gente. Pero yo me he esperado, callado, sin decir nada, currando en silencio todos los putos días de lunes a domingo, hasta hace 11 días que anuncié que estaba haciendo, o sea, que había hecho un juego en NFT y que yo era uno de los fundadores, ¿no? Un cofundador y tal. ¿Qué pasa? Hay muchos juegos, tío, que te lo venden como un juego y es una idea. No es un juego, ¿sabes? Y es como, tío, no me vendas una idea. Véndeme un juego. Déjame probar algo. Déjame ver un footage del gameplay. Déjame testearlo, ¿sabes? Entonces, enséñame algo hecho. No me digas que has hecho un juego y me enseñes un white paper. Déjame ver al menos que tienes algo hecho. No te digo que me dejes probarlo, ¿vale? Porque igual están en pruebas, yo que sé, aún no está todo hecho. Pero déjame ver en vivo, déjame ver de alguna forma que hay algo hecho, que no me estás hablando en papel. ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!